¡Hey, hey, hey, hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. Ya me conoces, soy Pinceladas. Te presento los mapas. Pienso que estos tres mapas, está este Dreadnought, está Factory y está Luna. Son las versiones ya remasterizadas. Yo lo pude jugar a bajo rendimiento y 30 FPS. Pero si tú lo pudiste probar, déjamelo en qué calidad te dejó. No sé si estaba la opción HD disponible, ¿sí? No sé. Y tampoco sé si estaba la opción de 60 FPS. Pero mi dispositivo es de gama media y no me deja tener esas características de video. ¿Qué pienso yo que va a pasar con estos mapas? Esto se va a volver una locura con esta moda del Shell y de los Scorpion. Prácticamente este mapa está hecho para el Scorpion. Y lo que es Luna es otro mapa que está hecho para el Scorpion. El combate por asalto, ¿sí? Déjame en los comentarios si ya planificaste sacar un Scorpion del taller. Yo les voy a hacer un video de cómo dejarlo bien, bien. Ese es el del Artur. Tengo por allí el del Aves. Tengo varios videos que estoy haciendo, ¿sí? Para que ustedes sepan cómo funciona. A mí me funciona muy bien. Yo tengo dos en Liga Diamante, nivel 6. Y tengo pues en la cuenta de Liga Campeón también tengo. Y me funcionan súper bien, ¿sí? Es cuestión de saber sacarlo en el momento preciso. No sacarlo al principio realmente no es la idea de tener un Scorpion al principio. Al menos que no te salga clan. Diría yo que es la única opción. Pero bueno, este mapa a mí me gusta más el de Luna, ¿sí? Me parece que las batallas ahí son muy buenas. Este mapa sería como mi segundo lugar, el Dresnov y el tercer lugar sería como Factory, ¿sí? Aunque Factory me gusta cuando tenía el Artur porque te podías ubicar en puntos estratégicos, ¿sí? Déjame en los comentarios cuál es tu mapa de estos tres. Cuál es el que más te gusta, ¿sí? Dependiendo, me imagino que de tu hangar. Déjame en los comentarios cuál es tu mapa favorito. Fíjense, aquí pego el salto. Y saltamos a otra dimensión. Este mapa me gustaba era por la cuestión del Artur, pero ahorita tengo el Noens. Y aquí no va muy bien el Noens porque te colocas detrás de uno de estos edificios y si es un Gaomin, igual te da. Entonces, no me gusta mucho que digamos. Pero si me toca, me colocaré otra vez el Artur, ¿sí? A ver, todo depende de qué tanto me sale. Vale, actualmente el mapa que más me sale es Power Plant, el segundo es Springfield y el tercero es Canyon. Déjame en los comentarios cuáles son los mapas que más te salen actualmente. Actualmente, ahorita, pienso que estos tres mapas hacen falta. Yamantau realmente no me gusta. Ojalá que nunca lo saquen. De verdad que ese mapa era bien castroso. Pero bueno, hay gente que le encanta ese mapa. Y pues, si a ti te gusta ese mapa, Yamantau, déjame en los comentarios por qué te gustaba ese mapa. Los de mi clan me dijeron que les gustaba porque tenían a un min y prácticamente ahí el a un min es el jefe, ¿sí? Pero a mí no me gustaba. ¿Qué noté? Yo realmente no fue que noté muchos cambios. Pienso que porque estoy jugando la opción mínima, entonces no noté nada Full HD, ¿sí? Quizás, pues más adelante voy a descargar el juego, ¿sí? Ya tengo el emulador, pero voy a descargar el juego para jugar de vez en cuando en emulador con mejor calidad de video, ¿sí? Voy a hacerlo para poder, pero cuando salga ya la versión HD lista del juego para poder jugarlo en esa calidad, ¿sí? No siempre, porque me gusta ya, me gusta jugar mucho, mucho en celular, en dispositivos, ¿sí? En dispositivo móvil. Me parece que es más fácil que estar en la computadora pegado aquí. Y fíjense, aquí está la luna. Pienso que la luna tenía más detalles antes, como que más luces. Ojalá que lo dejen así, bastante básico, en rendimiento bajo para que no nos dé lag. Ya estamos casi que a marzo y no he visto nada por allí que haga referencia a que van a acomodar el lag o los benditos servidores. Ellos habían dicho que en los primeros dos trimestres, bueno, ya el primero se acabó. Vamos a decir en este, bueno, ya comenzó el final del primero. Esperemos que aquí más o menos veamos algo. Acá me parece que había más luces antes y abajo igual. Pero bueno, la cuestión es que ojalá que acomoden el lag. Está bien que acomoden los mapas, que saquen cosas nuevas. Está bien, todos los juegos lo hacen, pero que acomoden el bendito lag y el matchmaking, que está full full mal. Este fue el único detalle así como que súper llamativo que conseguí. Se ve bien, se ve bien. No es que uff, pero bueno, ese detallito ahí se ve bonito. Y acá es donde yo decía que había más luces, pero ya no las veo. Pero bueno, ojalá que todo sea para mejor y que no haya tanto lag. Yo me conformo así como se ve, pero que no haya lag. Y que por favor acomoden el matchmaking, de verdad que es una locura lo que está pasando actualmente. Más que todo, bueno, en Liga de Campeón me pasa muchísimo. En Liga de Amantes hay gente que está bajando de Liga y te los encuentras. Pero bueno, pienso yo que es medio aceptable de vez en cuando. Bueno gente, si te gustó el video, no se te olvide de darle like, suscribirte al canal y nos vemos en una próxima oportunidad. Espero que la sigas pasando muy bien y que tengas un bonito día. Bye, bye.